Música Música Acá están las chopas pequeñitas y metidas No veo salemas grandes ahora Mira, mira Tengo algo, creo que es una salema otra vez grande Chau, esta grande otra vez No, esta mas grande Vamos a ver que es Margin chopas Mira lo que son chopas Exactamente, no son muy grandes Pero esas peleadoras pelean Son un solo 16 Mira la pequeña que es y lo que pelea Chupita Chiquita, viene robada por eso peleó también Mira Ahí está Vamos con una chupita Es una chupita Es una chupita No, es que son chopas, que no son fulas ¿Sabes? Es una boca Jajaja Chiquita, una chupa Viene chicos, otra chupa ¿Ves como una chupa? Que es mas gris que la salema Es una chupa ¿Pirapan? No, esta se es para la agua Chiquita es para la agua siempre Es para la guaris Es para la guaris Es para la guaris, si Bonita chupa Tengo una Si señor Vamos a ver si las puedo sacar ¿Catalonga es mucho mi amor? Vale Tengo una, si señor Vamos a ver si las puedo sacar A ver si no se asustó mucho a las demás A ver si no se asustó mucho a las demás Que guapo tío Como pelea esta Está bien cogida Si Si Bien, bien, bien Esta si me la llevo Vamos a levantarla Ah, es una salema esta Si Si señor Una salema buena Eh, vale Tranquila Mira señores Una buena salema Me va por donde viene comida Es que tiene una boca chiquita No No